Que show, que show mi gente, miren, siguiendo con el proyecto aquí de la Iepeta, de la Jeep Aquí están unos videitos de la vez que nos la trajimos de Guadalajara Ahorita ya, gracias a Dios, ya va camino al taller donde la van a restaurar completamente toda la truquita Pues, vamos a llevar todo el proceso de la restauración de la pinche troca ahí con el compa Paco Aquí estoy esperando la grúa, aquí va a llegar el compa de la grúa, mi compa Mate Le digo Mate porque parece The Cars, la pinche grúa del viejón Pero ahí está, pues ahí seguimos con la aventurilla de la truquita Va a quedar bien chingona, aquí le vamos a estar compartiendo los videos para cuando nos toque recibirla ya al millón la pinche troca Ánimo mi gente, saludos Pues ya llegó Mate, ya llegó Mate para llevar la camioneta al tallerzón Ahora sí van a ver la transformación, pero van a ver cómo va a quedar, le dije la chingada Vamos a ir para el taller de loco que la va a arreglar No nos da ni madre Es que se chingó el alternador Qué chulada, mire, ya está cambiando el clima, ya viene el agua, ya viene el agua, ya va a refrescar aquí Dale, pues vámonos, agarré camino para el taller Ahí se la pasa, ya Ya llegamos, vamos a ver qué onda Dale, mate ¿Qué dice mi Paco? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas o qué? Pues aquí mira, echando la vuelta Y a ver qué vamos a hacer con el aparato aquel Aquí menos es Aquí nada más plebes Aquí tenemos que checarle pues ¿Y este qué? Vamos, papá ¿Este también es proyecto Paco? Sí Esta también 91 Esto lo vamos a meter entonces a checar Pues aquí está otro proyecto del compa Paco ¿Este qué le vas a hacer Paco? Se va a restaurar toda, hermano Se le van a cambiar los pisos Ya se hizo el corte del viejito Se van a alejar estas bases para no mover la parte donde va centrado el sillón Si te fijas, allá se alcanza a percibir el poste ese como se podrió, mira Casi el 100% de las caribes Todas tienen este defecto porque entra el agua por la pared de fuego, güey Ya está Ya se va a restaurar completa Pues aquí no vamos a estar echando la vuelta Estamos para estar viendo la evolución de la yepeta Si no, ya está A ver cómo vamos Acá está una pinche combi también Pues aquí vamos a andar echando la vuelta el compa Paco Entonces a ver cómo vamos a ir viendo Cómo va a ir evolucionando la troca Pues esta chava lo va a hacer la última vez que la vamos a ver así la troca Miren, pues el miércoles o jueves vamos a echar una vuelta A ver cómo va desarmada y ver cómo le van a estar metiendo poco a poquito Ahorita sí lo que de plano no sirve es el alternador, güey Si, man Sale mi Paco Ya está mi hermano Así quedamos Pues ahí nos checamos entonces Saludos Estamos pendientes Gracias Gracias